de la juventud. Les damos la cordial bienvenida al señor intendente municipal Francisco Morales, a la doctora Karina Fischer, supervisora pedagógica, a la concejala municipal y miembro de la comisión organizadora de este evento, licenciada Alba Baez, también al concejal municipal y presidente de la comisión organizadora de este evento, señor Juan Isidro Pínola, directores, alumnos, representantes de instituciones educativas, profesores, prensa radial, televisiva que están o se encuentran hoy presentes, gracias por venir, gracias por la participación. El objetivo de esta conferencia de prensa es para difundir a la población toda y en especial a los jóvenes el encuentro deportivo que está siendo organizado por la municipalidad de Juvenal, apoyada muy de cerca por la supervisión pedagógica y administrativa, directores y alumnos de escuelas y colegios de nuestro municipio. Este evento se realiza en el marco de los festejos del día de la primavera y alusivo a la juventud, que busca crear un espacio para contribuir al desarrollo deportivo, artístico y social, libre de todo vicio que pueda perturbar el crecimiento personal y profesional de los jóvenes. Además, servirá para conocer las estresas y potenciar las habilidades que tienen los estudiantes del nivel escolar básico y nivel medio de Coenau en las diferentes áreas, tanto deportivas como cognitivas, apostando a la superación personal como un desafío constante de crecimiento. También se busca concientizar acerca de la importancia del deporte en la rutina cotidiana y el reconocimiento de los beneficios personales que conlleva a intervenir en prácticas deportivas. Presentamos a los miembros que conforman la mesa de rueda de prensa. Tenemos al señor Francisco Morales, intendente principal de Coenau, a la doctora Karina Fischer, supervisora pedagógica, a la concejala municipal, miembro de la comisión organizadora de este evento, licenciada Alba Várez, y al concejal municipal y presidente de la comisión organizadora de este evento, señor Juan Isidro Espíritu. La Casa de la Cultura, directora de colegios, alumnos, periodistas, realmente con mucha satisfacción estamos poniendo a consideración el trabajo que se viene realizando para estar recordando lo que es el día de la primavera de la juventud en Coenau, cuya organización y programación de este evento está a cargo de la Comisión de Cultura de la Junta Municipal, acompañado de la supervisora pedagógica de las colonias unidas y también de la municipalidad. Entonces, desearle todo el éxito que se merece este evento y como dije, los detalles ya va a estar a cargo de la gente que estuvieron trabajando en la oportunidad. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria en la cual se estará llevando adelante la presentación de las actividades en conmemoración a los festejos del Día del Estudiante de la Primavera y la Juventud. Esta actividad, si bien está prevista para dos días de encuentros deportivos y de confraternidad entre los estudiantes del tercer ciclo y del nivel medio de distrito de Coenau, busca justamente la integración y el desarrollo de las potencialidades y de las habilidades de los estudiantes. No es simplemente una fiesta, sino más bien una fiesta de la cultura y de la educación porque los jóvenes estarán demostrando ahí todas sus habilidades, sus cualidades, sus potencialidades, todo lo que han aprendido en estos años de escuela y de colegio y que lo estarán llevando adelante de forma sana, organizada, porque ellos también están muy involucrados en esta actividad. Este proyecto ha sido elaborado, como ya se manifestó, por la Comisión de Cultura y Educación de la Municipalidad de Coenau, siempre apoyado por la supervisión pedagógica y también la supervisión administrativa. Entonces yo les dejo con la profesora Alba, ella les estará dando los detalles de la actividad. La juventud es la edad del crecimiento, desarrollo, ímpetu, imaginación y viveza. Primero día, miércoles 20 de septiembre del 2017, siete horas convocatorias. O sea que no va a variar nuestra rutina, ¿verdad? Siete y treinta, actos de apertura. Punto número uno, presentación y desfile de los equipos deportivos de las diferentes instituciones educativas. Dos, entonación del himno nacional paraguayo. Tres, bendición ecuménica. Cuatro, palabras de apertura a cargo de autoridades. Representante de la municipalidad, intendente municipal, presidente de la comisión organizadora, concejal Juan Espínola, representante de la supervisión pedagógica y administrativa sonar. Cinco, entrega de la llave de la ciudad al joven electo como intendente por un día. Vamos a ver. Seis, palabras a cargo del intendente por un día en representación de los jóvenes. Siete, encendido de la antorcha deportiva. Ocho, toma de juramento deportivo de los atletas. Ocho horas, inicio de actividades deportivas. Continuado durante todo el día. Competencias deportivas puntuales, desarrolladas por niveles educativos, educación básica, nivel medio de cada institución educativa. Fuxal masculino y femenino, amor masculino y femenino. Dos, actividades adjuntas no puntuables, diversidad de juegos. Zumba, ajedrez, ping-pong, básquetbol, fútbol y vole, canchas anexas al centro. Paseo guiado, bus en el parque ecológico, ingeniero Alfredo Sixman, alumnos de jornada 4 y 5. Doce horas, almuerzo a cargo de cada alumno. Diecisiete horas, cierre de actividades. Ese sería el primer día. Segundo día. Jueves veintiuno de septiembre del dos mil diecisiete. Siete horas convocatoria. Siete y treinta, bienvenida y presentación alegórica por nivel educativo. Ocho horas, continúan las competencias deportivas de las diferentes modalidades en base al picture en simultáneo con vole y mixto. Doce horas, almuerzo a cargo de la Municipalidad de Gobernado. Trece horas, prosigue la competencia en instancias finales. Quince horas, premiación en dos niveles. Nivel escolar básico y nivel medio en Fuxal. Amor femenino, masculino y vole y mixto. Quince y treinta horas, cierre del evento con fiesta bailable. Matiné con discoteca hasta las diecisiete horas. Eso sería el programa que tenemos durante los dos días. Quería saludar y dar muchas gracias al señor Intendente por darnos esta oportunidad. También gracias señora Supervisora Karina, directora del Centro Histórico Ramona. Muchísimas gracias señores miembros de la prensa que hoy están aquí presentes y van a hacer llegar este gran proyecto que salió más que un entusiasmo, salió del corazón. Y las gracias totales a los directores y a los estudiantes que estuvieron participando en más de una reunión para que esto hoy se haga realidad. Debe de conocer el pueblo de Pueblao y también otros pueblos deben de conocer que hoy nosotros nos dedicamos a trabajar con los directores y con los chicos para sacar este proyecto este año. Creo que fueron más de cinco reuniones en las cuales estuvimos más que discutiendo, debatiendo sobre lo que los chicos querían hacer en esta fecha y cómo festejar este día de la primavera y la juventud. Muy agradecido por la participación la cual tuvimos, muy agradecido por los debates los cuales mantuvimos y también no quisiera olvidarme de los doce concejales que al presentar este proyecto en la Junta Municipal nos dieron el apoyo total. Sin ellos y sin el apoyo del Intendente, esto no tendría el eco que está teniendo. Así que nuevamente agradecerle a todos ellos. Como dijo la profesora, estuvo justamente leyendo la programación de los días 20 y 21 de septiembre, yo quería comentarle a grandes rasgos que también estas disciplinas fueron trabajadas referente a la formalidad en la cual se van a estar dando. Nosotros tenemos una reglamentación para todo este evento. Los chicos van a estar puntuando en modalidades deportivas, van a estar puntuando en el aspecto artístico y también van a estar puntuando en el aspecto actitudinal. O sea que no es una competencia que solamente se va a dar en el ámbito deportivo, sino que en los dos días van a estar ellos sumando puntuaciones para tener un campeón general. Las bases y condiciones yo creo que ya fueron entregadas a todas las instituciones. Les gustaría además un poquitito dar lectura metódica a todo esto. Y para no alargar justamente esto, también queremos mencionar que en esta oportunidad vamos a estar premiando a un joven en nuestra localidad. con ser intendente por un día y tener en sus manos la llave de la ciudad de Jovenau. Esta es la llave de la ciudad de Jovenau. Y hoy vamos a sortear a la institución la cual va a designar él por la intendenta para que tome el mando de nuestra ciudad. Y ya que entendemos por ahí, es una llena, ¿verdad? Bueno, todos estos aspectos nosotros los tuvimos en cuenta porque queremos mayor participación del estamento juvenil en todas nuestras actividades y para también demostrar que no estamos ajeno a trabajar con cada uno de ellos. En representación del municipio de Obligado, como miembro del Consejo de Educación de este municipio, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de los medios de prensa que nos acompañan hoy para poder dar inicio a esta actividad que congrega a los estudiantes del Distrito de Obligado. Con mucho entusiasmo, con la fe puesta en Dios, con la alegría, la argarabía que caracteriza a los jóvenes, damos inicio a esta actividad que pretende nuevamente dar un brillo especial, especialmente al Distrito de Obligado, anfitriona en esta oportunidad a los eventos estudiantiles en el mes de la primavera, específicamente los días 20 y 21. El Consejo de Educación del Distrito de Obligado ha creído conveniente depositar toda esta actividad actividad en la persona de la señora Cecilia Valenzuela, quien entonces tendrá a su cargo el desarrollo exclusivo de las actividades en recordación a la juventud y la primavera. Por ende, les cedo la palabra para dar mejor explicación al respecto. El Consejo de Educación es una actividad y la segunda actividad de la señora Cecilia Valenzuela, la señora Cecilia Valenzuela y la señora Cecilia Valenzuela La representación del municipio de Obligado Como miembro del Consejo de Educación de este municipio Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de los medios de prensa que nos acompañan hoy Para poder dar inicio a esta actividad que congrega a los estudiantes del Distrito de Obligado Con mucho entusiasmo, con la fe puesta en Dios Con la alegría, la argarabía que caracteriza a los jóvenes Damos inicio a esta actividad Que pretende nuevamente dar un brillo especial Especialmente al Distrito de Obligado Anfitriona en esta oportunidad a los eventos estudiantiles En el mes de la primavera Específicamente los días 20 y 21 El Consejo de Educación del Distrito de Obligado Ha creído conveniente depositar toda esta actividad en la persona de la señora Cecilia Valenzuela Quien entonces tendrá a su cargo el desarrollo exclusivo de las actividades en recordación a la juventud y la primavera Por ende, le cedo la palabra para dar mejor explicación al respecto Gracias a la profesora Lourdes Méndez Por confiar este evento nuevamente en mi persona Estamos contentos por hacer una actividad estudiantil después de muchos años nuevamente Se va a realizar un desfile estudiantil alegórico y obligado Es como sede Hay colegios invitados de Juvenau Que van a participar El desfile estudiantil va a realizarse el jueves 21 A las 18 horas puntualmente iniciaremos frente al Club Alemán Se va a elegir una Miss Primavera y Miss Juventud 2017 Contamos con todos los colegios de obligado que van a participar Que por ende son el Colegio Nacional Pedro Juan Caballero El Colegio Nacional María Auxiliadora El Colegio Privado Subvencionado San Blas Colegio Privado La Cruz Escuela Básica Espíritu Santo Escuela Básica Número 4083 Aranduro Que Escuela Básica Número 644 Adela Esperati Escuela Básica Número 4700 Monseñor Juan Bokvingel Esto me van a editarlo ahora Bokvingel Y el Centro 777 Y también se suma la Escuela Nacional de Comercio Dr. Raúl Peña De la ciudad de Juvenau Se suma también la UNAE Con el desfile alegórico Y la Academia Municipal de Danza de Guotipajú Y la Academia de Danza Ritmo y Vida Que van a estar también participando del desfile El desfile es un desfile alegórico No es competitivo por este año Porque el año que viene sí queremos hacerlo De manera general y que sea competitivo Para volver a recordar lo que antes ya se hacía en Colonia Unida Cada colegio presenta una reina La cual se va a elegir una Mi Primavera y una Mi Juventud Terminado el desfile alegórico frente al Club Alemán Que sería aproximadamente a las 21 horas Se va a realizar en el Club Alemán Como había dicho anteriormente Entrada libre y gratuita para todos aquellos que quieran presenciar Con el DJ Caño Sosa Entonces están todos cordialmente invitados Para que puedan asistir a la fiesta Que obligado va a organizar Y que todos los municipios apoyen y ayuden a esta causa Con respecto al desfile ¿En qué avenida se va a hacer? ¿Qué trayecto? Sería la avenida Fulgencio y Llegros Frente al Club Alemán Frente al Club Alemán Como no es competitivo Entonces igual pusimos tiempo a cada colegio Para que todos se puedan presentar Y a todas las sedes que van a presentarse Entonces Hay un tiempo límite Entonces en teoría tardaríamos 3 horas Con la cantidad de personas que van a presentarse A las 18 horas puntual empezaremos Eso se va a hacer un sorteo Para que cada colegio pueda salir De manera puntual Y cada uno en su horario El año que viene Como había dicho anticipadamente ya Así va a ser competitivo Y se va a trabajar de otra manera Con respecto al tema Que se van a referir a la alegoría ¿Cuál va a ser? ¿La primavera? ¿Los estudiantes? ¿Algo en especial? Los valores Los valores Sí Cada colegio elige un valor Entonces en base a eso Cada colegio que presenta Una reina El discurso O sea Lo que ella va a decir El mensaje que ella va a decir Cuando se presente en la tarima ¿Verdad? Para desfilar Para representar a su colegio Va a ser en base al valor Que va a representar el colegio ¿Cuántos colegios van a ser? Y son 13 colegios Con la UNAE ya Incluida Pero la UNAE no participa O sea Reina Solamente desfile alegórico ¿Verdad? ¿Se tiene previsto Extender este valor Distrito Vecino Para otra edición? Sí Se extendió La invitación A los otros distritos Pero No No contamos El único El único colegio ¿Verdad? La Escuela Nacional de Comercio Doctor Raúl Peña Es la que se presenta Con alegoría Y reina De la ciudad de Juana ¿Los horarios Pueden repetirlos? Sí La convocatoria Es 17.30 Porque 18 horas Puntual Empezamos Con el desfile alegórico Y 21 horas Aproximadamente Vamos a hacer La elección De una Miss Primavera Y una Miss Juventud 2017 El centro más alto Sería Miss Primavera ¿Verdad? Y la que la acompañe Sería Miss Juventud Para que el año que viene Ellas puedan entregar Su corona ¿El tema del jurado Para la elección? Sí Va a haber un jurado Totalmente preparado Como ya lo habíamos hecho En otra ocasión No vamos a dar a conocer todavía Pero Sí Para ese día Ya se va a saber ¿Verdad? ¿Pero van a ser de la zona? Algunos sí Y otros Otros no Porque sí Convenimos de que Algunos de la zona Están capacitados Para Para evaluar eso Ya que En años anteriores Ya se hacía algo Algo así ¿Verdad? Que sería el desfile alegórico ¿Cómo surgió O de dónde surgió La idea de retomar Este evento? En realidad Era un proyecto Que yo tenía Ya hace tiempo Y cuando yo le planteé Al señor Gil Amarilla Me dijo Sí Le planteé A la profe Lourdes Y de una me dijo Sí Entonces Convenimos en En volver a retomar ¿Verdad? Por ahí con algunos Con algunos cambios ¿Verdad? Porque la idea es Hacer una fiesta estudiantil Eh Buena No salir de los valores Justamente por eso Se eligió Los valores Porque realmente estamos Perdiendo ¿Verdad? Para no decirlo De otra manera Entonces Convenimos en que era El tema principal Justamente por eso La pregunta Porque En otras estudiantinas Se ha ido A otro lado Y se corre Un gran riesgo De salir De una Hermosa fiesta Estudiantil A algo que No tiene nada Que ver con valores ¿Tienen en cuenta eso? Totalmente Justamente por eso Ese nombre ya no se va a utilizar ¿Verdad? Vamos a darle otro énfasis Con otro nombre Y vamos a tratar De hacer una fiesta Realmente estudiantil Con valores Por sobre todas las cosas ¿Se le va a dar participación A las comisiones De los colegios Para que puedan poner Susas Las cantinas Y Eso es muy importante ¿Verdad? En ese sentido Nosotros Hemos creído Conveniente Que la cantina Va a estar a cargo De personas Que Van a ser orientadas Por el consejo De educación Para agregar También Sobre Lo referente A los valores Me gustaría Aclarar De que Nuestro Desfile Alegórico Lo que pretendemos Es Unir nuevamente A las familias Y para que La ciudadanía Pueda ser testigo De eso Y ustedes Como medios De prensa Tener esta primicia Les comento Que El desfile Van a estar Abriendo El club De las abuelas Quien también Se suma A esta actividad Son Representantes De varios Distritos Aquí de la zona Que han dicho Sí también Porque Congregar A estudiantes Es Congregar A la familia Por ello Hemos creído Conveniente Invitarlas A ellas Y han dicho Sí Esto entonces Con relación A lo que sería El día Jueves 21 Ahora Sí quisiera Explicar También La actividad Que estaríamos Desarrollando El día Miércoles 20 Queremos Unir El deporte Con lo que es El disfrute De los jóvenes Por ello También Está previsto Dentro De este Programa El encuentro Deportivo En el Colegio San Blas A quien Agradecemos Infinitamente También Por decir Sí A este Desafío En la persona Del director Del Colegio San Blas Entonces Agradecemos En representación Del municipio Teniendo en cuenta Que El estadio Municipal Va a estar Siendo Ocupado Por las competencias Nacionales De bajo Entonces Conversando Un poco Con los miembros De la sociedad Hemos convocado Como consejo A los directores Y allí Se llegó Este acuerdo Se estaría Entonces Arrancando El día Miércoles 20 A las 7 30 Horas Con el desfile De los atletas De los colegios Que ya hemos Nombrado Estarían Compitiendo En las modalidades De futsal Masculino Femenino Handball Masculino Femenino También Fútbol De campo Al mismo Tiempo Se desarrollarán Otras actividades Como ser Goleynisco Que no sería Competitivo Y otros juegos De mesa También ajedrez Que gentilmente Como ya manifesté Anteriormente El colegio El colegio San Blas Ha cedido Su previo En donde Tenemos Unas pistas De ajedrez Pintados En el piso Porque sabemos Que a veces Los jóvenes Tienen Otros intereses No solamente No solamente El deporte Pero a través De estas actividades Estarán Desarrollando También Su mente En algo Estarán Ocupados Durante Esos dos días Entonces El segundo día También se tiene Previsto Desarrollar Los partidos Finales Y servirle Un almuerzo A los jóvenes Del distrito De obligado Esto está Totalmente Ya presupuestado Hoy trabajamos Con los miembros Del consejo El presupuesto Gracias A la buena Predisposición Del intendente Municipal Que como ya Manifestamos También Fue el primero Que ha dicho Sí A este desafío Que estamos Tratando De enfocarlo Con mucho Ánimo Con mucho deseo De que la sociedad También Lo vea De esa manera Para mí Es obligado Consultarle Cómo está viviendo Este tiempo De Como reina Y bueno Qué espera De este evento Que se acerca Para especialmente Los jóvenes Bueno La participación De poderes Abuelas Bueno Primeramente Nosotros Bueno Como mis obligados Me siento muy cómoda Me Enorgullezco De representar A la juventud De obligado Y también Hace poco Empecé a trabajar En la municipalidad Estoy También En la organización De este evento Y espero Grandes cosas Que confío En la señorita Cecilia Valenzuela En que va a ser Un gran evento Y me parece Muy bueno Que se tengan En cuenta Los valores Porque es algo Que no debemos perder Y que últimamente Nos estamos olvidando Como el respeto El amor La humildad Y muchos otros valores Que lastimosamente De a poco Se Están perdiendo Otra pregunta No me olvidé De la abuela Y la expectativa Que tiene Del evento De la abuela Eso Ah, el de las abuelas Bueno Expectativa ya dije Que sé que va a ser Muy lindo Y que esperemos Que sirva Para los jóvenes Y para que vuelvan A tener esos valores Bueno En cuanto a las abuelas Me gusta mucho la idea Porque yo conviví Con ellas Hace poco Ellas tuvieron Su aniversario Número 18 Y estuve con ellas Son personas Muy alegres Muy activas Y creo que es Hermoso Rescatar Eso de ellas Tienen inclusive A veces Más espíritus Más espíritus Que Los adolescentes Y a la profesora Lourdes Méndez Por Por ser Por confiar Este evento Nuevamente En mi persona Estamos contentos Por hacer una actividad Estudiantil Después de muchos Años Nuevamente Se va a realizar Un desfile Estudiantil Alegórico Y obligado Es como sede Hay colegios Invitados De Juvenau Que van a participar El desfile Estudiantil Va a realizarse El jueves 21 A las 18 horas Puntualmente Iniciaremos Frente al club Alemán Se va a elegir Una Miss Primavera Y Miss Juventud 2017 Contamos Con Con todos Los colegios De obligado Que van a participar Que por ende Son el Colegio Nacional Pedro Juan Caballero El Colegio Nacional María Auxiliadora El Colegio Privado Subvencionado San Blas Colegio Privado La Cruz Escuela Básica Espíritu Santo Escuela Básica Número 4083 Aranduro Que Escuela Básica Número 644 Adela Esperati Escuela Básica Número 4700 Monseñor Juan Boc 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 Esto van a editarlo ahora Boc 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 Y el Centro 777 Y también Se suma La Escuela Nacional De Comercio Doctor Raúl Peña De la ciudad De Juenao Se suma también La UNAE Con Con el desfile Alegórico Y la Academia Municipal De Danza de Guotipajú Y la Academia De Danza Ritmo y Vida Que van a estar También participando Del desfile El desfile Es un desfile Alegórico No es competitivo Por este año Porque el año Que viene Si queremos hacerlo De manera general Y que sea competitivo Para volver a recordar Lo que antes Ya se hacía En Colonia Unida Cada colegio Presenta una reina La cual Se va a elegir Una Mi Primavera Y una Mi Juventud Terminado El desfile Alegórico Frente al Club Alemán Que sería Aproximadamente A las 21 horas Se va a realizar En el Club Alemán Como había dicho Anteriormente Entrada libre Y gratuita Para todos Aquellos que quieran Presenciar Con el DJ Caño Sosa Entonces están Todos cordialmente Invitados Para que Puedan asistir A la fiesta Que obligado Va a organizar Y que todos Los municipios Apoyen Y ayuden A esta causa Profe Con respecto Al desfile ¿En qué avenida Se va a hacer? ¿Qué trayecto? Sería la avenida Frente al Club Alemán Frente al Club Alemán Como no es competitivo Entonces igual Pusimos tiempo A cada colegio Para que todos Se puedan presentar Y a todas las sedes Que van a presentarse Entonces Hay un tiempo límite Entonces en teoría Tardaríamos tres horas Con la cantidad De personas Que van a presentarse ¿Verdad? A las 18 horas puntual Empezaremos ¿Verdad? Eso se va a hacer Un sorteo Para que cada colegio Pueda salir De manera Puntual ¿Verdad? Y cada uno En su horario El año que viene Como había dicho Anticipadamente ya Va a ser competitivo Y se va a trabajar De otra manera Con respecto al tema Que se van a referir A la alegoría ¿Cuál va a ser? ¿La primavera? ¿Los estudiantes? ¿Algo en especial? Los valores Los valores Sí Cada colegio Elige un valor Entonces en base a eso Cada colegio Que presenta una reina El discurso O sea Lo que ella va a decir El mensaje Que ella va a decir Cuando se presente En la tarima ¿Verdad? Para desfilar Para representar a su colegio Va a ser en base Al valor Que va a representar El colegio ¿Cuántos colegios Van a ser? Y son 13 colegios Con la UNAE Ya incluida Pero la UNAE No participa O sea Reina Solamente Desfile alegórico ¿Verdad? ¿Se tiene previsto Extender este valor Distrito Vecino Para otra edición? Sí Se extendió La invitación A los otros distritos Pero No No contamos El único El único Colegio ¿Verdad? La Escuela Nacional De Comercio Doctor Raúl Peña Es la que se presenta Con alegoría Y reina De la Ciudad de Juvenal ¿Los horarios Pueden repetirlo? Sí La convocatoria Es 17.30 Porque 18 horas Puntual Empezamos Con el desfile alegórico Y 21 horas Aproximadamente Vamos a hacer La elección De una Miss Primavera Y una Miss Juventud 2017 El centro más alto Sería Miss Primavera ¿Verdad? Y la que la acompañe Sería Miss Juventud Para que el año que viene Ellas puedan entregar Su corona ¿Te va a haber jurado Para la elección? Sí Va a haber un jurado Totalmente preparado Como ya lo habíamos hecho En otra ocasión No vamos a dar a conocer Todavía Pero Sí Para ese día Ya se va a saber ¿Verdad? ¿Pero van a saber Algo así? Que sería el desfile alegórico ¿Cómo surgió O de dónde surgió La idea de retomar Este evento? En realidad Era un proyecto Que yo tenía Ya hace tiempo Y cuando yo le planteé Al señor Gil Amarilla Me dijo Sí Le planteé A la profe Lourdes Y de una me dijo Sí Entonces Convenimos En volver a retomar ¿Verdad? Con Por ahí Con algunos Con algunos cambios ¿Verdad? Porque la idea Es hacer una fiesta Estudiantil Buena No salir de los valores Justamente por eso Se eligió Los valores Porque realmente Estamos Perdiendo ¿Verdad? Para no decirlo De otra manera Entonces Convenimos En que era El tema principal Justamente por eso La pregunta Porque En otras estudiantinas Se ha ido A otro lado Y se corre Un gran riesgo De salir De una Hermosa fiesta Estudiantil A algo Que no tiene Nada que ver Con valores ¿Tienen en cuenta Eso? Totalmente Justamente por eso Ese nombre Ya no se va a utilizar Vamos a darle Otro énfasis Con otro nombre Y vamos a tratar De hacer una fiesta Realmente estudiantil Con valores Por sobre todas Las cosas ¿Se le va a dar Participación A las comisiones De los colegios Para que puedan Poner sus Las cantinas Y eso Es muy importante En ese sentido Nosotros Hemos creído Conveniente Que la cantina Va a estar a cargo De personas Que van a ser Orientadas Por el consejo De educación Para agregar También Sobre lo referente A los valores Me gustaría aclarar De que nuestro Desfile alegórico Lo que pretendemos Es unir nuevamente A las familias Y para que la ciudadanía Pueda ser testigo De eso Y ustedes Como medios De prensa Tener esta primicia Les comento Que el desfile Van a estar abriendo El Club de las Abuelas Quien también Se suma A esta actividad Son representantes De varios distritos Aquí de la zona Que han dicho Sí también Porque Congregar A estudiantes Es congregar A la familia Por ello Hemos creído Conveniente Invitarlas a ellas Y han dicho Sí Esto entonces Con relación A lo que sería El día jueves 21 Ahora sí Quisiera explicar También Lo que estaría La actividad Que estaríamos Desarrollando El día Miércoles 20 Queremos Unir El deporte Con lo que es El disfrute De los jóvenes Por ello También está previsto Dentro de este programa El encuentro deportivo En el Colegio San Blas A quien Agradecemos Infinitamente También Por decir Sí A este desafío En la persona Del director Del Colegio San Blas Entonces Agradecemos En representación Del municipio Teniendo en cuenta Que El estadio Municipal Va a estar Siendo ocupado Por las competencias Nacionales De báscula Entonces Conversando un poco Con los miembros De la sociedad Hemos convocado Como consejo A los directores Y allí se llegó Este acuerdo Se estaría entonces Arrancando El día miércoles 20 A las 7.30 horas Con el desfile De los atletas De los colegios Que ya hemos nombrado Estarían compitiendo En las modalidades De futsal Masculino Femenino Handball Masculino Femenino También Fútbol de campo Al mismo tiempo Se desarrollarán Otras actividades Como ser Volley mixto Que no sería Competitivo Y otros juegos De mesa También ajedrez Que gentilmente Como ya manifesté Anteriormente El colegio San Blas Ha cedido Su previo En donde tenemos Unas pistas De ajedrez Pintados En el piso Porque sabemos Que a veces Los jóvenes Tienen otros intereses No solamente El deporte Pero a través De estas actividades Estarán desarrollando También Su mente En algo Estarán ocupados Durante esos dos días Entonces El segundo día También se tiene Previsto Desarrollar Los partidos Finales Y servirle Un almuerzo A los jóvenes Del distrito Obligado Esto está Totalmente Ya presupuestado Hoy trabajamos Con los miembros Del consejo El presupuesto Gracias A la buena Predisposición Del intendente Municipal Que como ya Manifestamos También Fue el primero Que ha dicho Sí A este desafío Que estamos Tratando De enfocarlo Con mucho Ánimo Con mucho Deseo De que la sociedad También Lo vea De esa manera Para mí Es obligado Consultarle Cómo está Viviendo Este tiempo Como reina Y bueno Qué espera De este evento Que se acerca Para especialmente Los jóvenes Bueno La participación De todas las abuelas Bueno Primeramente Nosotros Bueno Como mis obligados Me siento muy cómoda Me Enorgullezco De representar A la juventud De obligado Y también Hace poco Empecé a trabajar En la municipalidad Estoy También En la organización De este evento Y espero Grandes cosas Que confío En la señorita Cecilia Valenzuela En que va a ser Un gran evento Y me parece Muy bueno Que se tengan En cuenta Los valores Porque es algo Que no debemos perder Y que últimamente Nos estamos olvidando Como el respeto El amor La humildad Y muchos otros valores Que lastimosamente De a poco Se están perdiendo Otra pregunta No olvidé De la última ¿Qué es la expectativa Que tiene del evento? De la abuela Eso es porrido Ah, el de las abuelas Bueno Expectativa ya dije Que sé que va a ser muy lindo Y que esperemos Que sirva para los jóvenes Y para que vuelvan A tener esos valores Bueno En cuanto a las abuelas Me gusta mucho la idea Porque yo conviví con ellas Hace poco Ellas tuvieron su Su aniversario Número 18 Y estuve con ellas Son personas muy alegres Muy activas Y creo que es Hermoso rescatar Eso de ellas Tienen inclusive A veces más espíritus Más espíritus Que Los adolescentes Y no Precisamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.